La presidencia fundadora La presidencia fundadora Hoy vamos a arrancar con lo que los historiadores denominan las presidencias fundadoras. Esto es la de Bartolomé Mitre, la de Domingo Faustino Sarmiento y la de Nicolás Avellaneda. Luego de la batalla de Pavón, Mitre concentró todo el poder y difirió su política a la de Urquiza cuando aquel, decía ni vencedores ni vencidos, Mitre, por el contrario, toma por las armas aquellas provincias que no le dan a fines, se producen fusilamientos, matanzas como la que se da en Caña de Gómez. Y hacia fines de 1982 emite un decreto llamando a las provincias a enviar diputados y senadores para formar un congreso. El poder ejecutivo lo estaba ejerciendo Mitre en forma provisoria. Este congreso va a elegir un colegio electoral para que elija presidente y vice iba a elegir a Bartolomé Mitre y a Marcos Paz como vicepresidente, siendo esta la única fórmula que se había presentado. Luego de la batalla de Pavón, el congreso se había instalado en Buenos Aires y Mitre instó a los congresistas a tratar de dar una solución al tema de la capital según el artículo 3 de la Constitución Nacional. Recordemos que en 1853 se había designado a Buenos Aires como capital, no pudiendo esto llevarse a cabo se designó provisoriamente a Paraná y en 1860 se estableció el modo por el cual se debía capitalizar a una ciudad. Una comisión creada por el Senado sugiere federalizar la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires por 5 años. Finalmente el Senado aprueba que lo hagan por 3 años y lo mismo dispone la Cámara de Diputados. Sin embargo, Buenos Aires no acepta y se va a dictar entonces la ley de compromiso, que va a ser una ley por la cual las autoridades nacionales y provinciales iban a residir en conjunto durante 5 años en la provincia de Buenos Aires. Hubo muchos intentos de capitalizar regiones diferentes del país. Por ejemplo, Martín Piñero propuso a Fraile Muerto, que hoy es la ciudad de Belville. Pasados 5 años, en 1867, el Estado devolvió la jurisdicción, pero las autoridades provinciales y nacionales siguieron conviviendo en la ciudad de Buenos Aires. En 1867, la legislatura de Santa Fe cede a Rosario, lo mismo hace Córdoba con su ciudad capital. Manuel Quintana, que luego va a ser presidente, va a presentar un proyecto para capitalizar Rosario. Ovidio Lagos va a fundar ese año en apoyo a la iniciativa el diario La Capital. Los diputados lo aprobaron, pero los senadores no. En 1868, el senador Joaquín Granel, de la provincia de Santa Fe, propone la capitalización de Rosario, tuvo aprobación de ambas cámaras, sin embargo, Mitre lo vetó sosteniendo que ya terminaba su mandato y era una decisión que debía tomar el próximo ejecutivo. Al año siguiente, Granel insiste, el proyecto vuelve a tener aprobación de ambas cámaras, pero es vetado por Sarmiento y nuevamente no se logra reunir la mayoría necesaria como para insistir con la medida tomada. En 1973, Granel insiste, el Congreso lo vuelve a aprobar por ambas cámaras, pero Sarmiento volvió a vetarlo. Hubo otros proyectos como el de Villa María, Córdoba, San Nicolás, Villa Constitución, etc. La solución, como veremos, llegará por vía de las armas durante el gobierno de Avellaneda. ¿Cómo eran los partidos políticos en esa época? Bueno, las primeras definiciones de partido político era aquella organización o nucleamiento de personas que se hacía a través de una plataforma común de ideas, con el objeto de tomar el poder o por lo menos de participación en él. Sin embargo, eran en realidad facciones y recién después de la aprobación de la ley Sáenz Peña, en 1912, los partidos van a crearse como los conocemos. Luego de caseros, teníamos dos nucleamientos. Los liberales, vinculados a Buenos Aires, que eran secesionistas, y con el tiempo a este grupo le va a ir dando forma a Bartolomé de Mitre. Y por otro lado estaba el Partido Federal, que aglutinaba las fuerzas que seguían a Justo José Urquiza. Dentro del Partido Liberal va a surgir una división entre autonomistas, que se oponían a la federalización de Buenos Aires, y los nacionalistas, que estaban de acuerdo con hacerlo. Los primeros los encabezaba Adolfo Alcina y a los nacionalistas Bartolomé Mitre. Ahora bien, vamos a entrar un poco a cuestiones puntuales del gobierno de Mitre, entre ellos la organización del Poder Judicial de la Nación. Se van a dictar las leyes 27, 48, 49, 50. La 27 establecía en cinco ministros y un procurador a los miembros de la Corte. Se va a crear un juzgado de sección por provincia, y recién en 1902, mediante la ley 4055, se van a crear las cámaras de apelaciones de La Plata, Córdoba, Rosario, Paraná y Capital Federal. Mitre va a designar a los primeros miembros de la Corte intercalando unitarios con federales. En 1863 se sancionó la ley 48, que deslindaba la competencia federal y creaba el recurso extraordinario. La 49, que estableció cuáles eran los delitos federales. Y la 50, que creó un código de procedimientos civil y criminal. ¿Cómo funcionaba el Poder Ejecutivo de la Nación? Bueno, la Constitución del 53 había establecido que el presidente duraba seis años, que no podía ser reelecto en forma inmediata, que la elección era indirecta, y se fijaban sus atribuciones y las de sus ministros. Asimismo, existía un vicepresidente, que ejercía la función de presidente del Senado también, y ejercía el Poder Ejecutivo en caso de enfermedad, ausencia, muerte, renuncia o destitución del presidente. Ahora bien, lo que nadie se había planteado era el caso de acefalía o de falta de cabeza. Era cuando faltaban el presidente y el vicepresidente. La acefalía podía ser temporaria o por enfermedad. O permanente, cuando había inhabilidad permanente, renuncia, destitución o muerte. En ambos casos, se derivaba al Congreso la designación de un presidente provisorio. Sin embargo, durante la guerra con el Paraguay, Mitre se ausentó de la capital para comandar las tropas del ejército aliado, y quedando en su lugar el vicepresidente Marcos Paz. Ahora bien, Marcos Paz va a fallecer, inesperadamente, afectado por una epidemia de cólera que azotó la ciudad de Buenos Aires. Ante esta situación, el Congreso dictó lo que se conoce como la ley de acefalía. En los casos de acefalía temporaria o permanente, debía asumir en primer lugar el presidente provisional del Senado, el presidente pro-témpore. Luego, si este no podía, pasaba el orden sucesorio al presidente de la Cámara de Diputados y, finalmente, al presidente de la Corte Suprema. Si la acefalía era permanente, cualquiera de estos tres designados debía convocar a elecciones de presidente y vicepresidente dentro de los 30 días de haber asumido. Como veremos, esta ley se va a utilizar en 1962, durante el derrocamiento de Frondizi, y también se va a utilizar en 1973, cuando renuncian el presidente Cámpora y su vicepresidente Solano Lima. Durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, esta ley va a ser reformulada. Ahora bien, sigamos con los poderes. Tenemos un poder legislativo. El poder legislativo, que establecía la Constitución de 1953, que va a ser reformado en el 94, estableció un poder legislativo bicameral, con Cámara de Diputados de la Nación, de acuerdo a la proporcionalidad de habitantes, y un número de senadores de dos por provincia y dos por capital. Otro punto que se debió abordar fue la codificación. A partir del dictado de una Constitución, debía adecuarse la legislación a las nuevas condiciones políticas y económicas, garantizando seguridad jurídica. Así se dicta el Código de Comercio, redactado por Eduardo Acevedo y Dalmacio Vélez Alfie. En 1863, el Congreso autoriza a Mitre a nombrar redactor de un Código Civil. Mitre nombra a Dalmacio Vélez Alfie. En 1869, este va a terminar su monumental obra, que va a ser aprobada a libro cerrado, y va a entrar en vigencia en 1871, durante el gobierno de Sarmiento. En el 63 se designa a Carlos Tejedor a cargo de la redacción de un Código Penal. Va a ser objeto de muchas críticas, va a ser aprobada en 1886. Contemplaba la pena de muerte para algunos delitos, que va a ser suprimida en 1921. Ahora bien, otro elemento que se necesitaba para el Estado, un Estado serio, el elemento coercitivo. Evidentemente, el Estado debía tener un elemento coercitivo para mantener el orden o para mantener la defensa del país. Para eso, se crea un ejército de línea, que estaba formado por contratados o por reos, que elegían prestar servicios en el ejército y no cumplir sus condenas en la cárcel. Sus jefes se formaban dentro del ejército de línea. Un caso paradigmático es el de general Julio Argentino Roca. Pero bueno, durante la segunda presidencia de este, de Roca, el ejército va a sufrir una profunda transformación. En efecto, ante una situación de beligerancia o de probable beligerancia con Chile, el ministro de guerra de Roca, Pablo Riccieri, establece el servicio militar obligatorio, efectivo y personal, que debían cumplir todos aquellos varones de 20 años. La incorporación se hacía anualmente, se hacía de acuerdo al presupuesto nacional y se hacía por sorteo. La NUCE va a modificar la edad, llevándola a 18 años y Menem, el presidente Menem, va a suprimir el servicio militar obligatorio. En cuanto al territorio, tenemos el problema de las fronteras interiores y el problema de las fronteras exteriores. El problema de las fronteras interiores estaba relacionado íntimamente con el tema de los indios. En la época de Mitre, se va a sancionar la ley 215, de 1867, por la que el ejército debía llegar hasta el Río Negro, desde los Andes hasta el Atlántico, y si los indios se oponían, debían ser arrojados al sur de esa región. Sin embargo, la aplicación de esta ley se va a demorar porque va a estallar la guerra con Paraguay. Por otro lado, se organizan los territorios nacionales. La ley número 28, de 1866, conceptualizó a los territorios nacionales como aquellos ubicados fuera de los límites de las provincias. Estos límites fueron fijados por el Congreso y determinó la existencia de 14 provincias. El resto quedó bajo jurisdicción federal. ¿Cómo se organizaron? En 1884 se organizaron estos territorios federales y fueron divididos en nueve gobernaciones con sus respectivos límites. La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Formosa, Misiones, Chaco y Tierra del Fuego. Estos territorios nacionales se irán provincializando con el tiempo al ir cumpliendo diversos requisitos. Y el último en provincializarse fue el de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en 1990. Con respecto a las fronteras exteriores, es importante destacar la guerra de la Triple Alianza. Desde el inicio del periodo de la independencia de España, Brasil pretendía modificar sus límites con respecto a Paraguay. Sin embargo, esto cesó en gran parte cuando se produjo la alianza de hecho entre Paraguay y Brasil para enfrentar a Rosas. Sin embargo, al ser derrotado este, Brasil volvió a presionar para modificar sus límites con Paraguay. Ante esto, el Estado paraguayo protestó, pero no se llevó a una situación bélica. Sin embargo, Brasil también pretendía que Uruguay, bajo el pretexto de la existencia de abigiato, le otorgara resarcimientos económicos que habría sufrido por esta situación. Ante esto, el presidente del Paraguay, Francisco Solano López, se ofrece como mediador, pero despectivamente rechazado por Brasil. Brasil amenaza con invadir Uruguay y Paraguay realiza una protesta y considera que, en caso de invasión, también será un acto de guerra para con el Paraguay. Sin embargo, sin prestar atención a esto, Brasil invade Uruguay. La guerra tuvo dos fases muy diferenciadas. La primera etapa estuvo caracterizada por el enfrentamiento casi exclusivo entre Paraguay y Brasil y fue ampliamente favorable a Paraguay. Ahora bien, dada la enorme extensión del territorio brasileño, pese a su victoria, Paraguay no podía dar ningún golpe definitivo a la guerra. Entonces, Solano López se entrevista con el presidente argentino Mitre y le pide permiso para que las tropas paraguayas pudieran cruzar por el territorio argentino hacia Uruguay, liberar Uruguay y atacar a Brasil desde el sur. Mitre no accedió a los demandados por López, ya que si Argentina permitía el paso de tropas de un estado deligerante en esta guerra, quedaba involucrada directamente en ella. Ante esta situación, Paraguay rompe relaciones con Argentina y en abril de ese año inicia la campaña contra nuestro país. Las tropas paraguayas capturan buques en el río Paraná y ocupan la ciudad argentina de Corrientes. Mitre dice entonces, en forma soberbia, que en 24 horas las tropas nacionales iban a estar en los cuarteles, que en 15 días iban a estar en campaña y en 3 meses iban a entrar a Asunción. Como veremos, se equivocará grandemente. Hubo muchos ejemplos de los rechazos de tomar parte a Argentina en esta guerra con Paraguay. El más relevante fue el de Caudillo Felipe Varela, que proclamaba la unidad latinoamericana y la hermandad con Paraguay. Pero bueno, va a ser derrotado por el ejército de Mitre, se va a chilear en Chile y va a morir en 1870. Paraguay, tras ocupar Corrientes, comenzó su avance sobre el río Paraguay, llegando hasta Santa Lucía, ocupó Santo Tomé, cruza el río Uruguay y ocupa la localidad brasileña de Uruguayana. Y en el lado argentino también ocupa Paso de los Libres. Mitre estableció en la ciudad entrerriana de Concordia el cuartel general del ejército aliado y de allí avanzó, logrando un triunfo en la batalla de Yatay, obligando a los soldados paraguayos a retroceder. A continuación, y tras un largo asedio, Uruguayana también se va a rendir. Estos hechos señalaron un cambio absoluto en el curso de la guerra porque precipitadamente las tropas paraguayas debieron comenzar a abandonar Corrientes y a ponerse a la defensiva. La campaña igualmente va a durar casi tres años. El 12 de septiembre de 1866, Solano López se reúne con Mitre buscando un avenimiento pacífico, pero Brasil se opone porque sostiene que la paz debe ser firmada por los tres aliados y con una rendición incondicional por parte del Paraguay. Pocos días después se va a producir una batalla muy favorable al Paraguay, la batalla de Curupaití, en la cual van a morir más de 10.000 aliados y unos 30 paraguayos. Entre los aliados que mueren va a morir Domingo Fidel Sarmiento, hijo de quien iba a ser el presidente de nuestro país, Domingo Faustino Sarmiento. Las fuerzas paraguayas luego de esta victoria trataron de contener el avance de los aliados, pero fueron exterminados en cuatro batallas posteriores. Tras esto, y al haber casi totalmente aniquilado al ejército paraguayo, Argentina prácticamente abandonó la guerra. De todos modos, fuerzas brasileñas y algunos uruguayos tomaron la indefensa ciudad de Asunción, que fue saqueada y arrasada. Ocurrieron muchos hechos terribles en esta guerra, no vale la pena recordarlos, solo el de Piribebú, donde las tropas paraguayas fueron derrotadas y posteriormente se las hizo ingresar en un hospital, donde, luego de cerrarse todas las puertas y ventanas, 600 heridos médicos y enfermeros fueron prendidos en fuego. Una actitud terrible. El presidente Solano López comienza a retroceder, es atacado y herido, finalmente se escapa, pero es alcanzado, se le ofrece la rendición, no lo hace y va a morir. Lejos estuvieron entonces los tres meses estos previstos por Mitre, ya que la guerra duró más de cinco años. El resultado de la guerra fue terrible. Fue la masiva mortandad de la población paraguaya, en especial varones. La población del país era aproximadamente de un millón quinientas mil personas antes de la guerra y fue reducida a doscientos veintiún mil luego de ella, de los que solamente veintiocho mil eran varones. Paraguay perdió gran parte de su territorio, de los ciento sesenta y nueve mil kilómetros cuadrados y fue obligado a pagar una abultada indemnización de guerra. Nuestro país también va a sufrir por esta guerra y entre otras cosas va a sufrir las epidemias de cólera y de fiebre amarilla. Bueno, aquí termina la presidencia de Bartolomé Mitre. En las próximas clases estaremos dando la de Sarmiento y la de Avellaneda. Muchas gracias. 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 Gracias.